El 2020 ha sido desafiante y el 2021 lo será aún más en los colegios. Los docentes y equipos directivos necesitan herramientas prácticas para apoyar los aprendizajes de sus estudiantes. Sin embargo, cuentan con tiempos reducidos para destinar a la formación y cada establecimiento tiene necesidades de capacitaciones muy diversas. Por esto, en Aptus hemos desarrollado un innovador programa de formación, nuestro sistema modular de capacitaciones, donde tú armas la malla según tus tiempos y en los temas que realmente necesitas. ¿Cómo se arma este programa? Es muy simple. Al suscribir este sistema, dispones de 20 horas de capacitación para tu establecimiento, divididas en 8 talleres de 2,5 horas cada uno. Ponemos a tu disposición más de 30 talleres para que elijas los que más te hagan sentido. De esta manera, armas un sistema modular a tu medida. ¿Cuándo se realizan? Los talleres se pueden realizar en las fechas a fijar de común acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2021, en sesiones sincrónicas flexibles. Con esto, buscamos entregarte instancias de formación docente que sean un aporte real para enfrentar los desafíos del próximo año, a través de la transferencia de herramientas concretas y prácticas probadas, en un sistema modular de capacitaciones flexibles y a tu medida. Para más información, ingresa a www.aptus.org slash plan 2021 o escríbenos a capacitacionarroaptus.org.